Muchos encuentros al más alto nivel en Berlín, encuentro informal en la capital alemana este sábado de los ministros de exteriores de la OTAN, encuentro dominado por la guerra de Ucrania y las aspiraciones de Finlandia y Suecia de ingresar en la Alianza Atlántica. Ambos han colaborado estrechamente con la OTAN durante mucho tiempo, pero la adhesión supondría un punto de inflexión para estos países que han sido militarmente neutrales durante décadas. El debate sobre su adhesión se inició con la ofensiva rusa en Ucrania y ha provocado, sin embargo, objeciones de otro miembro de la OTAN, Turquía. El viernes, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que su país no era favorable al ingreso de ambos países escandinavos. Pero antes de que comenzara este encuentro informal de la OTAN en Berlín, el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, Pekka Havisto, expresó su confianza de poder convencer a la crítica turquía de permitir el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN. Vamos a escuchar lo que dijo. Hice una llamada ayer a mi colega turco Mevlut Chavuzok para rebajar las tensiones y seguro que hablaremos hoy también y encontraremos una solución a estas cuestiones. Todos los países miembros, los 30 países miembros, tienen la capacidad de bloquear el proceso y por eso es importante que tengamos buenos contactos con cada uno de ellos. Vamos a hablar de esas perspectivas, de esos contactos. Nuestro analista político Andrés Goldschmidt cubre para nosotros este encuentro informal de la OTAN en Berlín. Andrés, ¿por qué se opone Turquía? ¿Qué tal Ana? Bueno, las dos razones sobre las que hablaba ayer el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Una era la supuesta tolerancia de estos dos países, organizaciones como el PKK, la organización kurda, que es una organización terrorista no solo para Turquía sino también para la Unión Europea. Esa era una de las razones también que el ministro de Exteriores turco mencionaba hacía poco aquí a metros míos cuando entraba a esta reunión. También mencionaba el presidente turco que había sido un error histórico apoyar la entrada o la reentrada a Grecia en 1980 con la que mantiene también litigios en el mar Egeo. Pero además esos son solo algunos de los resquemores de Turquía con algunos miembros de la alianza. Pero recordemos también que Turquía mantiene lazos y canales aún con Rusia y que pretendió o pretende también actuar como mediador. Así que sabe que la mirada de Moscú va a estar también sobre Turquía en cuanto a esta decisión. Pero dicho esto, también hay que recordar que Turquía ha sabido mover sus posiciones cuando percibía que del otro lado se hacían concesiones o podía mejorar su posición. ¿Cuáles pueden ser estas concesiones? Esa es la pregunta ahora. Pero tal vez con el optimismo que mencionaba el ministro de Exteriores de Finlandia, tal vez ese, llamémoslo, voto no positivo de Turquía no sea la posición definitiva del país. Veremos cómo cambian las cosas. Eso es, Turquía se muestra quizás ahora más dispuesta. Mantiene, como dices, una especie de ejercicio de equilibrio entre la alianza y Rusia. Me pregunto, Andrés, ¿será entonces apenas un trámite el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN? Bueno, en cuanto a los candidatos en sí no hay problema por su equipamiento, por ser, como lo mencionabas, ya socios importantes de la alianza. Pero una vez que presenten su solicitud formal, será la semana que viene Finlandia y poco más tarde se prevé que lo haga Suecia, será el problema o la cuestión de la articulación de estos dos nuevos miembros en el nuevo concepto estratégico de la alianza, que será la agenda de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la alianza en Madrid a finales de junio. Y además, la cuestión muy importante de cómo se darán garantías de seguridad a estos dos países en el periodo entre la solicitud y que sean miembros plenos, es decir, hasta que rija el famoso artículo 5 del tratado. Lo que sí, esto supone, no inmediatamente en el campo de batalla, por supuesto, pero sí una escalada de la tensión en esta crisis. Muchísimas gracias, Andrés. ¡Gracias!